A fin de brindar atención médica a los afectados de los municipios de Arriaga y Tonalá tras el paso del huracán Bárbara, la Secretaría de Salud mantiene un operativo de vigilancia epidemiológica. Luego de un recorrido por los albergues y comunidades afectadas, el secretario de Salud de la entidad, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, garantizó el abasto de medicamentos y vigilancia de los grupos vulnerables, tales como enfermos renales y con capacidades diferentes, vacunación en niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, y el recorrido de las caravanas de la salud en zonas de mayor afectación. Señaló que se han atendido a más de 1.123 personas y se han encontrado casos de conjuntivitis, dermatosis, parasitosis, enfermedades diarreicas y respiratorias que se han atendido de manera oportuna. El Departamento de Control de Vectores trabaja en la eliminación de criaderos del mosco transmisor del dengue con acciones de control armario, descacharización, rociado intradomiciliario y nebulización. Las brigadas de salud se mantendrán en los refugios temporales, así como en las zonas afectadas hasta que haya pasado la contingencia. Amelia Gómez, 10 Noticias.